¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal que lleva por nombre Vali Bigotes. Yo soy Vali. Bienvenidos a mi hogar. Oigan, antes que nada quiero hacer un pequeño disclaimer. Y es que lo que les voy a mostrar a continuación es mi casa, mi hogar. Está decorado a mi gusto. Todavía les escucho un poco de cómo podrán darse cuenta. Y es que aún no termino de decorar mi casa por completo, pero no quería esperar más. Sé que construir una casa en todos los aspectos de decoración y todo eso toma su tiempo. No es como que te pareces ir como gorda en tu hogar, a menos de que seas millonario. Pero en esta ocasión pues yo no soy millonaria, entonces tengo que llevarme poco a poco mi tiempo. Y no sé, cuando termine de decorarla al 100%, les hago de nuevo un house tour. ¿Ustedes qué dicen? Denle manita arriba. Sí. También si ustedes quieren ver cómo fue todo el proceso para que llegáramos mínimo a lo que ya tenemos hasta ahora, pues déjenme lo de abajo en los comentarios. Yo con mucho gusto les comparto sus videos que a lo largo de todo este proceso estuve grabando. Sin más por el momento, pausa. Y nos vemos teletransportados. Siento que para propósitos de este video, como no tengo a nadie que me ayude a grabar, va a ser mejor que hagamos este tipo de formato y algunos inserts de amor verdadero por ahí. De este lado lo que tengo es mi comedor. Es blanco, es circular y tiene cuatro sillitas, aunque le caben como seis más o menos. Tiene sillas rosas y sillas grises. Entonces, siempre tengo una plantita aquí al centro. En esta ocasión tengo esta que mis papás me regalaron para que me durara un poco más. Normalmente mi novio o ellos me regalan flores y pues duran lo que tengan que durar aquí, pero esta se supone que me va a durar mucho más. Y así. Entonces la tengo aquí con este papelito para que no se ensucie la mesa y un mantel todavía más. Acá al lado de la puerta lo que tengo es una cosa para llaves. No sé cómo se llaman, pero creo. O sea, no es para llaves específicamente. Pero pues sí, aquí tengo mis llaves y así. Y bueno, todo mundo dice que la magia sucede en su cuarto, pero para mí la magia sucede en la cocina. Lo que más amo de mi cocina, aparte de mi batidora, es mi gran, 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 gran refrigerador. De verdad es muy grande. Si ustedes me siguen en Instagram desde hace ya tiempo, recordarán cuando yo hice una historia donde dije algún día voy a tener este refrigerador. De mí se acuerdan. Aquí se las dejo. Estoy en Costco y es que ya le echo un refrigerador. Y es este. Lo necesito en mi vida, amigos. Este. Es precioso. Es gigante para que me quepan mis pasteles. Y todo ese show. Y enos aquí. Es muy grande, tiene congelador abajo. Y tiene dos puertas. Si tú quieres que yo haga un video pronto de qué hay en mi refrigerador o en mi cocina en general, déjalo allá abajo en los comentarios. De este lado por aquí, yo lo que tengo es mi microondas, el gran refrigerador que ya les dije. Tengo, pues, el lavaplatos, lavamanos, no sé cómo le digan ustedes. Hay unos gabinetes. Y, pues, la estufa. Tengo a Pancha, que es la adquisición más reciente de la casa. Tengo un galletero que me regaló mi novio sin galletas. Y tengo mi batidora. La amo por siempre. Y no tiene nombre aún. Así que ayúdenme a ponerle un nombre a mi batidora. Tengo más gabinetes por acá. Eva del micro, tengo más gabinetes, más gabinetes. Y acá, sí es cierto, tengo más gabinetes. Lo que tengo también es esta cafetera que casi no uso. De repente se me antoja. Tengo tecitos, tengo más tecitos por aquí. Pero recuerden, si quieren ver ese video de qué guardo en mi cocina, déjenme lo allá abajo en los comentarios. Y lo que queda de un chocolate que me regaló mi mejor amigo. Y pues saliendo de mi cocina, tengo mi pequeño rincón del alcoholismo, el minibar de Valeria. Digo que es el rincón del alcoholismo porque normalmente tienen muchas botellas, pero en esta ocasión la mayoría están vacías. Lo siento, así pasa cuando sucede, pero vean qué bonita luz tengo que entra por mis ventanas. Aquí pues lo que tengo son copas, botellas. Algunas tienen, algunas no. Y acá abajo tengo más copas y más botellas vacías, un medidor y unos portavasos. Un cenicero porque aunque yo no fumo, varios de mis amigos sí. Y pues prefiero que echen sus colillas en un cenicero a un otro lugar. Este carrito yo lo compré por Amazon. Les dejo el link allá abajo en la descripción por si les interesa tenerlo. Se mueve, es muy fácil, se tiene que armar y lo amo por siempre. Atrás de mí tenemos una de las partes favoritas de mi departamento y es mi sala. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de que es muy cómoda, tiene una combinación de colores que me encanta. Si tú tienes duda y curiosidad, este sillón es de Vico. Es muy barato, muy cómodo. Me ha servido bastante bien. No ha tenido ningún defecto, ninguna falla, no se ha sumido, no nada. Está súper cómodo, lo amo. Venía con estos cojines morados incluidos, los dos. Y pues yo le agrego los demás. Este que es de Target, que es igual al que tengo ahorita en mi cuarto que lo van a ver. Este que es de Vinizo y este grande que es como azul, gris, oscuro, no sé, es de Walmart. Esta flor de la vida de acá arriba me la regaló mi novio en San Valentín. Y la amo porque combiné con mi sillón y mi casa en general. Oh, por cierto, y esta pared de ladrillos, en realidad la gente se sorprende mucho porque de lejos parece muy, muy real. Pero el papel tapiz. Este sí lo compré en Target, así que si quieren, igual les dejo el link ahí abajo en la descripción. Pero pues los envíos a México son muy caros. Yo sé bien. Enfrente de mi sillón tenemos esta mesita de aquí. Es una mesita de centro, así le llamo yo. Tengo libritos que se ven muy preciosos, son decorativos. Mi micrófono con el que regaló los podcasts, un letrero que me regaló mi mamá junto con un borrejito que me regaló mi mamá. Y abajo tengo juegos de mesa. Y enfrente de mi sillón tengo mi televisión. Un switch que comparto con mi hermano porque lo compramos entre los dos. Un gatito de la buena fortuna que compré cuando fui a Japón. Tengo a mi iHome. Y es una bocina chiquita pero muy, muy potente. Se las recomiendo mucho. De este lado tengo la contraseña del internet. Cada vez que alguien viene y me pide el internet les digo, ahí está. También tengo una foto con mis mejores amigos. Y aquí abajo es el mueble de la televisión. Tengo discos, películas y DVDs y así. Llegando al pasillo lo que tenemos es el primer baño. Que es un baño. Lo que cualquier baño tiene y necesita. Hola. Y algo que tengo que me encanta en este pasillo es el famoso espejo que muchos de ustedes han visto en mis fotografías de Instagram. Y lo amo. Es muy, muy grande. Muy, muy grande. Y lo compré en un ofertón en Walmart. Es de Walmart. Se ve súper expensive y súper fancy. Pero es de Walmart. Fue una de las mejores adquisiciones de mi vida. Y lo amo por siempre. Y ahora vámonos para la derecha. De este lado tenemos un cuarto muy especial. Y es que es el cuarto que ya me urge que esté listo para poder grabar todos mis videos aquí. Mi cuarto estudio y biblioteca de amor verdaderos. Vean nada más que fondo tan bonito sería este. Pero pues todavía no tengo muchos muebles. Como se podrán dar cuenta. Falta de muebles mucho. Y bueno, si giramos a la derecha tenemos una gran ventana. Que nos da una luz natural fabulosa. Vean nada más esto. De verdad es hermosa esta luz. ¿Y por qué tengo una gran, gran ventana? Porque en realidad aquí había una puerta que daba hacia mi patio trasero. Pero primero, mi cuarto. Oigan, no cualquiera lleva mi cuarto. Así que están a punto de conocer algo que no muchos conocen. ¿Listos? Bienvenidos a mi cuarto. Pues en sí mi cuarto no tiene la gran cosa ahorita. Básicamente mi cuarto consta de mi cama con mis peluches. No tengo buros por el momento. Porque les digo que aún hay cosas que no he podido comprar. Pero tengo unos taburetitos mientras tanto. Tengo una tele que es viejita. Pero compré el Chromecast. Parece anuncio pagado por Google. Pero no. Compré el Chromecast y estoy muy, muy, muy feliz. Al lado de mi tele tengo pues libros. Y más libros. Una funda. Y por cierto, si tú quieres saber qué es lo que hay en mi closet. Cómo organizo mi closet y todo eso. Déjamelo debajo en los comentarios. Y ahí ya tengo un peluche que me ganó mi novio en una maquinita de las de muñecos. Un cojicito que me dio mi amiga Ame. Un oso que me trajo mi hermano de Canadá cuando estuvo viviendo allá. Un oso que me regalaron mis papás y con el que duermo todas las noches sin falta. Un borrego que es bonito. Y un Chewbacca de amor que me regaló mi novio y no saben lo que ese Chewbacca significa para mí. Bueno, si se preguntan, mis cobijas son de Liverpool y mi cabecera es de Dico. Normalmente al lado de mi cama lo que tengo son libros que o planeo leer o estoy leyendo. Aquí en este calendario en realidad se supone que no iba a ir aquí. Se supone que me van a ayudar a colocarlo en la cocina. Porque a la larga, aquí en este espacio, que como se podrán dar cuenta es un poco grande, va a ir un tocador para arreglarte y pintarte y peinarte y todo ese desmedio que tengo. Y ese caballete pues iría al estudio. Y así. Y ahora vamos, ya digamos que casi casi a lo último de mi departamento, que es el baño de la princesa. Volvemos a lo mismo, es un baño. Tiene cosas de baño. Sí, vámonos de aquí. Algo que a lo mejor ustedes se podrían preguntar o sentir es que no tengo privacidad en mi cuarto. Pero déjenme decirles que hice esta adquisición de cortinas. Y aunque ustedes todavía pueden ver medio luz hacia afuera, de adentro hacia afuera, ¡bam! Para el mundo exterior yo no existo. Que impide que la luz pase de adentro hacia afuera. Entonces por las noches yo no existo. Si pasan por afuera de mi casa jamás van a saber si estoy o no estoy en la noche porque está totalmente oscuro. Y eso a mí me encanta. Esas cortinas las compré en Costco, son maravillosas, no son tan caras como en muchos otros lugares. Y son buenísimas, 100% recomendadas por mí. Lo mismo en mi sala comedor, tengo las mismas cortinas. Antes tenía unas cortinas más transparentitas, pero no sentía suficiente privacidad y conseguí esas y soy muy fan. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, vamos a una de las partes que más amé de este lugar cuando me mudé. Y que tengo grandes planes, pero aún no hay tanto dinero. Y vamos a tratar de ser medio silenciosos porque no queremos que los vecinos escuchen que estamos grabando. Aquí está la ventana por la que allá adentro podríamos ver hacia acá afuera. Y acá afuera lo que está básicamente es mi patio. Es un gran chorizo, enorme, feliz, no tengo muchos planes. Tengo ganas de poner allá una mesita con dos sillitas o cuatro. Yo creo que caen bastante bien. Tengo ganas de poner varias pizzas con plantitas o algunas macetas. Y a futuro a lo mejor tener un asador. Y pues por el momento tengo aquí a mis plantas adaptándose al medio ambiente. Todavía no les cambio la maceta ni nada de eso, pero estoy en proceso. Y bueno, deseado entrando por aquí. Está mi cuarto de servicio. Aquí lo que tengo es mi boiler, una mesa para las reuniones, basura. El lavadero. Y todas las cosas de limpieza. Fin. Y pues bueno amigos, casi me caigo. Este fue mi house tour. Espero que les haya gustado. Espero que les agrade un poco cómo decoré, cómo acomodé mi casa. Yo de verdad estuve esperando mucho tiempo para hacer este video. Porque una, quería que alguien me ayudara a grabar. Pero me hacé de esperar porque nadie puede, nadie me ayuda, nadie nada. Y decidí hacerlo de este modo. Espero que funcione, que les agrade y así el formato. Espero que cuando mi casa esté terminada, pueda hacer un house tour ya con gente ayudándome a grabar y todo eso. Y pues nada, yo les mando un beso muy muy grande. Y suscríbanse, comenten, denle like, compartan y todo eso. Nos vemos muy muy pronto. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!